Así como lo ven, el capítulo Manizales también hizo presencia en Villa de la Iba en el noveno rally nacional. Este municipio se encuentra en el noreste de Bogotá y es conocido por sus calles empedradas y sus casas coloniales. En la Plaza Mayor se encuentra la casa del primer congreso de las provincias unidas donde se redactó las nuevas leyes después de la independencia de 1812. Allí se reunieron los Lama de Colombia, los diferentes capítulos y del exterior. Tuvimos la oportunidad de participar en la caravana la cual se realizó desde Villa de la Iba hasta el municipio de Sutamarchan. Durante la realización de la ceremonia al capítulo Manizales se le otorgaron las 10.000 millas a cuatro socios, el reconocimiento a uno de los mejores capítulos y por ende el reconocimiento por haber asistido al rally. En la estadía en Villa de la Iba fuimos a conocer Cucaita, Zora, Sáchica y demás sitios aledaños. Muchas gracias por asistir a nuestro noveno rally nacional en Colombia.